Cariño, cariño mío, ramito de mejor aná, espuma que lleva el río, lucero de la mañana. Ay, serrano, mi alegría, que publiquen los papeles, que se repasó a la vida la alegría de José. Planteo por Sevilla entera, bandera de desafíos, y dice cada bandera, cariño, cariño mío. Yo no sé por qué razón es desde que te he conocido, en el fondo de mi alma un razar ha florecido. Y por eso, compañera, corazón de mis amores, tu palabra y tu carita me vuelan flores, me vuelan flores. De tus promesas estoy cautiva, y he de quererte pa' mientras viva. Pa' tu persona que es mi tesoro, tengo una alhambra de plata yo. Cariño, cariño mío, ramito de mejor aná, espuma que lleva el río, lucero de la mañana. Ay, serrano, mi alegría, que publiquen los papeles, que se repasó a la vida la alegría de Juan Pérez. Planteo por Sevilla entera, bandera de desafíos, y dice cada bandera, cariño, cariño. Ay, serrano, mi alegría, que publiquen los papeles, que se repasó a tu casa. Ay, serrano, mi alegría, que se repasó a tu casa. Ay, serrano, mi alegría, que se repasó a tu casa. Ay, serrano, mi alegría, que se repasó a tu casa. Ay, serrano, mi alegría, que se repasó a tu casa. Gracias.